No va a ser fácil, no hay que mentir a los madrileños, no hay que decirles tranquilos va a ir bien, no, va a ser difícil, muy difícil. La Comunidad de Madrid, por suerte, por suerte, era una comunidad que iba increíblemente bien hace un año, increíblemente bien hace un año. Era una comunidad que crecía, era una comunidad que creaba empleo, era una comunidad que crecía casi medio punto más que el resto de España. Era una comunidad que iba bien, con sus problemas, obviamente, pero que era una comunidad que tenía oportunidades, era una comunidad donde se podían hacer cosas, donde existía un futuro. Ya no. Llegó un día y... ¿sacó? ¿Qué requiere eso, señorías? Requiere algo que por ahora no hemos sido capaces de hacer, que es unidad. Unidad entre todos, unidad de respuesta, unidad de debate, unidad de declaraciones. Yo, sinceramente, creo que no lo vamos a conseguir. Me he vuelto pesimista de repente. Creo que después de lo que he escuchado hay gente que es que tampoco quiere, no está, están en otra cosa. No me voy a esforzar mucho más en ello. Pero lo que sí me voy a esforzar es en decirle a los madrileños que son ellos. Son ellos los que tienen que estar unidos. Esta no es una cuestión que nosotros, los políticos, podamos solventar. Nosotros podemos ayudar, podemos ser los que empujen un poco, los que creen la chispa. Pero no somos los que tenemos la solución ni la varita mágica. Son todos y cada uno de los madrileños. Su trabajo, su unidad, su esfuerzo, sus ganas de remontar, de volver donde estaba la Comunidad de Madrid, de volver a sus proyectos de vida. Ellos, solamente ellos, son capaces de volver a tener a Madrid donde estaba hace un año. Nosotros lo mejor que podemos hacer es no estorbar, no molestar, dar las herramientas justas y necesarias para que vuelvan a poder trabajar, que vuelvan a tener su proyecto de vida, que vuelvan a tener certidumbre, que es lo que nos ha robado toda esta maldita pandemia, el no saber lo que va a ocurrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!